Las actividades iniciaron en el Palacio Nacional este jueves a las 9 de la mañana en una reunión del presidente Danilo Medina y legisladores del PLD y Aliados donde se presentó la propuesta de reforma fiscal. Al término del encuentro, estos coincidieron en que la realidad económica del país se requiere de una reforma inmediata. La propuesta, algunos legisladores la han calificado como un trago amargo. No deja de ser un trago amargo. Cualquier medida impositiva es una medida que para tomarla no deja de causar pesar, no deja de causar dolor y son tomas de decisiones muy fuertes, pero que hay que tomarlas. Ahora, algunos sectores se van a quejar porque evidentemente a alguien tiene que afectar. Dentro de esta propuesta está ampliar la base del ITEVIS y eliminar algunas exenciones fiscales. Bueno, se habla de que van a suspender algunas exenciones fiscales y se va a ampliar la base del ITEVIS, aparentemente, pero no importa, zona franca. Con esta reforma se espera recaudar un 2 a 2.5 del PIB. Los legisladores entienden que esta debe ser analizada a profundidad. Es una propuesta que hay que sentarse y analizarla a fondo porque toca muchos aspectos, digamos, de la vida productiva. Vamos a esperar a que ya nos los den para nosotros ver el fondo de dicho proyecto. Bien, es todo de mi parte. Desde el Palacio Nacional regreso con ustedes a los estudios. Bien, es todo de mi parte.